Esta semana los bolsillos de los usuarios recibieron buenas noticias con dos rebajas, una en los pasajes de autobús y otra en la gasolina Super y Plus. Los usuarios del servicio público de autobús disfrutan de una rebaja en los pasajes como resultado de la aplicación del modelo de ajuste automático de tarifas que se activa cada seis meses. En esta ocasión la disminución fue del 0.84% debido a la baja del precio del diésel durante el primer semestre del año que fue de un 4.68%. Muy buena la resolución de la rebaja, claro que sí, me parece que es uno de los logros que este gobierno está llevando porque le hablo claramente, para mí no ha habido un gobierno como el de Carlos Alvarado. Sí, bajan sí, pero hoy ya venía más caro. En su caso venía más caro, ¿la autobús qué ruta? De Bolivia-Platanares. ¿Bolivia-Platanares? Ajá. Es complicado porque en algunas rutas se anuncia bajas y ahora usted dice esto. Sí, porque hoy ya pagué más. Sí, de allá Bolivia-Platanares. Está el gobierno muy bien. ¿Es usuario usted de autobuses, taxis? Sí, sí, en veces, pero vivo cerquita aquí en el perimétrico de la ciudad. O sea, ahí de la 12 de marzo para arriba. Revisemos algunas tarifas. San Gerardo, 1,210 colones. San José Golfito ahora cuesta 8,085 colones. Y San José Ciudad Neyli también 8,085 colones. Esto consiste o viene producto de variaciones en el precio del combustible, en los insumos de mantenimiento, en los gastos administrativos y en los salarios. La principal variable que sufrió modificación fue el combustible, varió más o menos un 5% y eso representa aproximadamente un 3% dentro de la estructura de la empresa. También, la autoridad reguladora de los servicios públicos aprobó una disminución en el precio de las gasolinas, de acuerdo con las variaciones del mercado internacional. Los precios de los hidrocarburos varían mes a mes según el precio del mercado internacional y tipo de cambio. La disminución en el precio internacional de las gasolinas, registradas entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre, explica la rebaja de 16 colones por litro en la Super y 12 por litro en la regular. Esto, por la acumulación de los inventarios de los inventarios de los inventarios de los inventarios de crudo y gasolinas en el mercado norteamericano. Ahora, la gasolina Super costará 616 colones el litro y la gasolina Plus 597 colones. El comportamiento del diésel fue contrario en el mercado internacional y más bien aumentó de precio por un incremento en la demanda. Es así que el diésel sí aumentará 7 colones por litro. Ahora costará 533 colones. En el caso de los combustibles, la resolución se publicará la próxima semana en el Diario Oficial La Gaceta y entra a regir al día siguiente de su publicación.